¿Qué pasaría si les dijera que lo que están sufriendo no es depresión, ni angustia, ni ansiedad, sino que tienen un cerebro inflamado? Sí, lo que están experimentando es neuroinflamación. A menudo vamos a diferentes profesionales de la salud y nos dicen que tenemos depresión, ataques de pánico, ansiedad o fibromialgia. Y la fibromialgia sí, es casi una estrella de las patologías. Muchas veces nos dicen que nuestro dolor es psicológico y que debemos ver un psiquiatra o un psicólogo. Lo peor es que, a veces, eso es cierto, pero hoy les voy a explicar por qué esto puede pasar. Ey gente, primero quiero que entiendan qué es el dolor. El dolor es una interpretación que hace nuestro cerebro. No tenemos receptores de dolor en la piel o dentro de nuestro cuerpo, tenemos mecanorreceptores, quimiorreceptores y termoprotectores. Estas señales van al cerebro, que construye la sensación de dolor. Y lo más importante es que las vías sensitivas que construyen el dolor son las mismas que construyen los sentimientos y las sensaciones. Por eso, muchas veces tenemos síntomas de neuroinflamación. Pero esperen, ¿alguna vez alguien cercano les ha dicho que les gusta hacerse la víctima? Nada más lejos de la realidad. No queremos ser víctimas, pero a veces nos sentimos atrapados en ese rol. Es hora de ponerle fin a todo esto. Una persona con neuroinflamación crónica está apagada. La neuroinflamación es un proceso fisiológico que puede ser útil a corto plazo, pero cuando se vuelve crónica es patológica. Estas personas suelen estar canchadas, doloridas y deprimidas, porque su cuerpo, especialmente el cerebro, está ahorrando energía. Es como si el cerebro estuviera en modo ahorro. El cerebro tiene neuronas y neurología, que juega un papel importante en el sistema inmunitario. Y espera, ¿qué hay más? El intestino, conocido como el segundo cerebro, tiene tantas neuronas como la médula espinal y está conectado al cerebro por el nervio vago. Esta conexión explica por qué una mala alimentación puede llevar a la neuroinflamación. Para combatir la neuroinflamación necesitamos mejorar nuestra alimentación y estilo de vida. Aquí van algunos consejos que cambiarán tu vida. Dieta antiinflamatoria, consumir alimentos naturales, evitar ultraprocesados y reducir el consumo de alcohol. Ejercicio físico, hacer ejercicio regularmente, preferiblemente al aire libre para obtener sol y aire fresco. Sueño de calidad, dormir al menos 8 horas por la noche es crucial para desintoxicar y desinflamar el cerebro. Pero eso no es todo, algunos suplementos les pueden ser muy útiles también. Melatonina, tomar entre 5 y 10 miligramos por la noche para mejorar el sueño y reducir la inflamación. Magnesio treonato, este tipo de magnesio puede atravesar la barrera hematoencefálica y mejorar la función cognitiva. Omega 3, EPA y DHA, encontrados en el pescado, son esenciales para la salud cerebral. Cuenzima Q10, mejora la energía celular y combate la fatiga. Pacopa Monnieri y Centella Asiática ayudan a mejorar la función cognitiva y reducir el estrés. Pero atención, no tomen demasiados suplementos a la vez. Elijan un par y pruébelos durante un mes, observando cómo se sienten. Siempre es mejor estar supervisado por un profesional de la salud. No subestimes nunca la importancia de una buena alimentación, el ejercicio y los suplementos adecuados para combatir la neuroinflamación. Recuerda, lo primero es dejar de intoxicarse, reduzca el consumo de ultraprocesados y metales pesados y mejoren sus hábitos de vida y verán grandes cambios. Espero que esta información les haya sido útil, déjenme en comentarios cuál suplemento les ha ayudado más. Nos vemos en la próxima y cuídense mucho.